Con Yanela Pimentel, ahí está en La Romana. Adelante, Yanela. Así es, gracias. Muy buenas tardes. Y nos encontramos en el Liceo Mella del municipio de La Romana, donde el diputado reformista Pedro Botello acaba de ejercer su derecho al voto. ¿Cómo usted califica este proceso electoral municipal? Bueno, primeramente, saludo a nuestra gente de CDN. Realmente, en la provincia de La Romana, no solamente en el centro, en el que acabamos de ejercer el voto, sino en toda la provincia, el proceso está transcurriendo con mucha anomalía. Gracias a Dios no ha habido ningún tipo de incidente, hasta donde tenemos informado. Y es un deber ciudadano ejercer el derecho al voto, decirle a los dominicanos y dominicanas que participen de este proceso para que se den las autoridades que ellos se merecen y las que ellos quieren. Lo que sí hemos visto es pocas personas ejerciendo el derecho al voto. ¿Eso se debe por lo del coronavirus? Bueno, todavía no podemos decir que sea una votación tímida, porque la gente muchas veces espera que pase el mediodía para acudir masivamente. En muchas ocasiones lo hace pues temprano. Y obviamente la gente pues está buscando la mejor hora para votar. Siempre a esta hora se dan muchísimos cúmulos en los centros de votación y la gente, debido a la experiencia, ya va entendiendo y va participando en la medida en que le den facilidades. Pero en la romana la votación no ha parado. Aunque se vea poco fluida, pero la gente no ha dejado de llegar. La gente va llegando en cada minuto y en esta ocasión no están llegando a una hora específica, sino que se están desplazando a todas las horas. ¿Se han denunciado las compras de votos? Hasta el momento todavía no se han visto aquí en la romana. Pero sí, estamos vigilantes, estamos observando cualquier tipo de movimiento que se pueda dar para nosotros puede contrarrestarlo denunciándolo en ese mismo momento. Así es, muchas gracias al diputado reformista Pedro Botellón. Nosotros seguimos informando en esta cobertura de las elecciones municipales. Por el momento es toda la información. Ahora retorno con ustedes a los estudios.